Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos el que ya será el último vídeo de esta saga de 5 en el cual os hablaremos principalmente de las varillas que en nuestra opinión no deberíais usar para fabricar vuestras piezas de tipo buffer o tipo foam Recordad que el siguiente vídeo fue inicialmente grabado de una sola tirada así que si estáis en esta parte y aún no os habéis escuchado las anteriores os recomendamos que primero empecéis por el primer vídeo en el cual hablamos de las varillas de fibra de vidrio en el segundo de las de carbono para luego continuar con los tubos de PVC y acabar con las de caña Como siempre esta es nuestra opinión y esperamos que sea de vuestro interés si vosotros queréis aportar alguna otra, algún otro tipo de varilla con el que hayáis experimentado o comunicarnos de por qué alguna de las que nosotros no recomendamos vosotros sí que la recomendáis estaremos encantados de leeros en los comentarios Dicho eso, ¡dentro vídeo! Ahora vamos a hablar de los materiales que no podéis usar vais a encontrar un link en la descripción a nuestra normativa de CRAFT en las cuales vamos a explicaros todos los materiales que no se pueden usar citaros que lo he comentado al principio en la pantallita de fondo negro las normativas están en evolución pero dudo mucho de que cambiemos de opinión en cuanto alguna de estas se pueda llegar a usar la normativa de CRAFT sobre todo está en evolución en cuanto a medidas y algún que otro material pero en cuanto a esto seguro que no empecemos primero de todo esta varilla que sinceramente no sabría deciros de qué material es digamos que es de hierro como podéis comprobar ya una vez la intentamos usar y se dobló primero de todo estoy completamente en evitar completamente el hierro no solamente porque es dúctil que seguramente sí que es hierro y por lo tanto conservaría la forma sino porque su masa y densidad lo convierten en un peligro hay una anécdota que como todas las anécdotas no está confirmada que dos personas de aquí de españa de un grupo de soft combat del norte se hicieron espadas de con alma de hierro y se mandaron al hospital creo que incluso una llegó a estar en coma como he dicho esto solamente es un rumor no uséis hierro evitarlo primero de todo porque como podéis ver se dobla y segundo por su peso y fuerza también intentar evitar todo lo que sea aluminio esto es una piqueta de un palo de estos de hacer de esquí o de hacer running entonces es bastante resistente la verdad creo que no la podría llegar a doblar pero normalmente pero igualmente os digo lo mismo su dureza es muy superior a la que podríamos conseguir con cualquiera de las otras piezas así que también evitarla mi parte favorita palos de fregona si hemos tenido gente que ha venido con palos de fregona está concretamente es la que yo uso para barrer el taller pero va a hacer el hecho aquí está este palo se es de aluminio creo recordar y también se dobla si yo hago una ligera presión aquí en seguida voy a conseguir doblarlo de modo que cualquier pieza que al dar un golpe no sea rígido no se mantenga en su en su forma inicial no nos interesa evidentemente no lo voy a hacer porque este palo es interés y es importante para el taller bueno aquí tenemos una varilla enroscada que creo que debe ser de acero inoxidable seguramente como podéis comprobar también es dúctil a la fuerza y conserva la memoria de la torsión así que completamente descartado aparte de su gran dureza y su peligro en sí recordad en metal descartado olvidaros de poner cualquier tipo de metal dentro de vuestra de vuestras piezas por seguridad y por como podéis comprobar porque el metal tiene memoria así que no os recomiendo usarlo sigamos con palos madera también prohibida no me preguntáis el por qué no no sabría deciros exactamente el por qué a mí me dijeron que no la usará en mis tiempos mozos descubrí que había muchas otras mejores opciones así que no usé madera si tengo que decir a ver la madera pues no la vais a poder corbar con tanta facilidad como podéis comprobar pero tengo tengo la impresión de que la madera es mucho más susceptible a partirse si le haces alguna fuerza muy muy desproporcionada decir que si das un golpe muy grande es posible que esta madera la partidas de modo que la convierte en una pieza poco dura un alma poco confiable no no lo sé con certeza pero igualmente os recomiendo que la madera la reserva es para los mangos de las espadas y recordad que los mangos de madera tiene toda la parte que no esté recubierta por lo que serían vuestras manos tiene que estar correctamente acolchada para evitar un golpe en el caso de un mango de madera hecho con una de una bastarda en la cual quedaría un pequeño espacio entre sí esto no pasaría nada pero todo lo que sería la parte del pomo sí que sería importante así que madera también completamente descartado notas sobre el pvc como podéis comprobar aquí tengo dos tipos este de aquí es digamos pvc de los que se usarían en tuberías de agua mientras de aquí mientras que esté aquí es pvc del que se usa para hacer conducciones de corriente y todo el blanco no sé aquí en españa es de color blanco o no lo uséis no lo uséis porque como podéis comprobar se dobla completamente a diferencia del que por ejemplo puede hacer este que cuesta mucho más de doblar así que el blanco tanto para trabajarlo con pistola de calor como para hacer cualquier cosa olvidaros de él porque no va a ser válido bueno y aquí finalizamos esta serie de cinco vídeos en el cual os hemos hablado sobre todo de las varillas con las que nosotros fabricamos las diferentes piezas para soft combat ya sean de tipo buffer de tipo foam esperamos que haya sido de vuestro interés que os haya entretenido y también que haya sido instructivo para evitar cometer errores que algunos de nosotros también hemos cometido y recordad que estamos abiertos a ideas comentarios sugerencias a través de nuestro canal de youtube la cajita de comentarios ahí podéis poner vuestras experiencias y vivencias y también recordad que os gusta este contenido que nosotros producimos podéis apoyarnos a través de patreon para ayudarnos que eventualmente podamos realizar vídeos con una mayor calidad y producción audiovisual un saludo que nos vemos en el próximo vídeo y ¡Gracias!